Cada mañana, ACCE, EN CAMERA DIAL Muy buenos días, la señora doña María... Hola, muy buenos días, mi nombre es Iván Arevalo, soy el director de Disney París y parece ser que me han dado un comunicado de que se les puso a usted la niña pequeñita que tienen de 5 años con varicela, ¿verdad? Me han pasado un par de incidencias porque parece ser que han desaparecido dos toallas más también jabones y champús de los que ponemos a nosotros en las habitaciones, en los cuartos de baño Yo te voy a decir una cosa, nosotros tuvimos dos días sin ponernos champú ¿Usted sabe algo de esto, de las dos toallas? Yo llevaba toallas, pero toallas yo llevaba mías, que son... yo tengo toallas blancas Usted sabe perfectamente de lo que le estoy hablando, es decir, si se han puesto conmigo en contacto ha sido porque ellos tienen una grabación que lo han visto y yo quiero, doña María, que yo ya le digo que me gustaría que me contara la verdad Es decir, son dos toallas... Mira, sí, la verdad, es una alfombra y una toallita chiquitita, de cuadradito que la cogí por si vomitaba la niña y botecitos de ser de baño, pero vamos, eso lo trae todo el mundo, ¿no? Que vamos a los hoteles y cogemos los botecitos, ¿tú sabes por qué los quieren de recuerdo? Eso es una miseria Ya, pero usted sabe que los franceses son muy rectos para esto Ya, pero hijo es... Hombre, pero usted sabe que a mí me deja esto en vergüenza de tenerle que... Hombre, y yo ahora mismo estoy todavía más avergüenzada porque vamos, por una toalla, por favor A mí se me cae la cara de vergüenza... Bueno, entonces, ¿qué tengo? ¿Que devolver las toallas? No, no, mire, le voy a decir lo que valen las dos toallas Dos toallas no ha sido, ¿eh? Ha sido una chica y una alfombra Sí, sí, una pequeña, una de lo que se pone antes de meterse a la ducha y luego la otra, ¿no? Sí Las dos toallas son 68,40 ¿Las dos toallas? Dos toallas, sí Madre mía Sí, en total se queda, con el IVA y todo, son 79,45 Pero vamos, que eso es una vergüenza, ¿eh? Una vergüenza, señora, después de que se ha llevado usted del carro dos toallas La vergüenza tendríamos que... Pero vamos, dos toallas, pero yo las cogí más que todo por la niña Porque digo, anda, vaya que vomite Yo os lo digo porque estoy avergonzado, me veo verdaderamente obligado Pero vamos, que usted también podría decir, mira, que la niña es que estuvo mala y, en fin Vamos a hacer una cosa, vamos a ver que... Le entiendo perfectamente porque estamos hablando casi de 100 euros por dos toallitas Sí tiene usted razón, pero en Francia las cosas se pagan Y más en un delito de robo, que son capaces incluso de hacer un juicio y todo, es decir, yo no quiero llegar... Pero usted me podía, usted podía ayudar en esto, decir, mira... Correcto, correcto, vamos a hacer una cosa Vamos a grabar un mensaje, como que usted se disculpa Meta usted el rollo este también de lo de la niña que ha tenido la varicela Yo voy a darle al contestador y se lo mandamos a este señor a París Venga, que tengo, vale Cuando escuche el pitizo, deja usted el mensaje Espere Mira, soy la que me he traído las dos toallas del hotel, perdonarme, yo ya no lo haré más Y la verdad me la traje porque mi hija ha estado mala, con varicela y por si vomitaba en el autobús Y lo siento mucho y eso y los botecitos de dejar de baño porque ellas querían enseñárselo a las amigas Las recuerdo y la verdad perdonarme pero que no lo haré más Por favor, perdonarme, gracias De acuerdo, le voy a pasar de todas maneras un momentito con mi secretaria porque ella le va a decir automáticamente ya Si tenemos alguna noticia para que se ponga en contacto con usted, de acuerdo Ha sido todo un placer, eh, doña María Vale, gracias Doña María No lo hago mal, no lo hago mal No lo hago mal, le pido por favor No lo hago mal pero vamos, es que nada, vamos, que vergüenza, que vergüenza Sí, sí, la cosa Pero hay veces que la tentación muchas veces nos pierde, eh Verdad, perdona, perdona No se preocupe, le voy a pasar un momentito Venga ¡Marí! Dime ¡Mamil! ¡Qué una broma, papá! ¡Qué vergüenza, qué vergüenza, madre mía! María, escucha que te estamos llamando desde el programa Atrévete de Cadena Dial Que soy Isidro Montalvo y te estamos gastando esta broma con todo el cariño de parte de tu amiga Rosa Venga, un besote a Sevilla ¡Obuah! ¡Aviento! ¡A ver a la cola! ¡Atrévete con Javier Cárdenas! Cada mañana ¡Atrévete! En Cadena Dial Buenos días, señor don Antonio Vamos a ver, señor Antonio Soy el delegado principal a nivel nacional Me han llamado de la central porque usted tenía con el banco de... Sí Los cobros de lo que tenemos que hacer de la financiación que le hemos dado para ese dormitorio infantil Sí Estamos teniendo problemas con usted para cobrar los 62 euros con algo que tenemos aquí FEMOELE me dijo que eso lo llevara a ellos y yo tengo todos los extractos de banco que yo he pagado ya el dormitorio Y he ido a... y ahí dicen que no saben nada, que no sé qué, que no sé cuánto Entonces el dormitorio yo ya lo he pagado Nada, pues aquí falta la última letra y es que me he puesto en contacto donde usted hizo el préstamo Me han mandado una carta diciéndome, bueno, que parece ser que con usted es un sin vivir continuamente todos los meses Porque es que tienen que estar detrás de usted Y estamos hablando de 62 euros, oiga, y yo creo que es que ya... O sea, a mí los 60 euros de esos los puedo pagar cuando sea Pero que yo tengo esos pagados, digo macho, yo no sé qué pasa aquí No, no pasa, no, pero vamos a ver una cosa Yo lo que yo digo es una cosa, señor Antonio, perdóneme Pero como financiero que soy y una persona que está prestando dinero Lo siento, pero lo mismo que presto dinero me gusta que me devuelvan el dinero Entonces, primeramente, no son responsables porque tenemos que estar llamándoles continuamente la atención Y luego he hablado con... Yo no soy responsable, yo lo he pagado y que no voy a ser responsable yo O sea, si a mí no me hace falta dinero Desde luego, me va a disculpar usted, pero son ustedes, son ustedes como clientes son asquerosos Sí, y vosotros como financiera también Es que me hace mentira que les estemos dando dinero para una mierda que ha comprado usted de dormitorio Y que tengamos que estar llamándole a usted continuamente Toma una mierda, te la comete Usted es un muerto de hambre, hombre, con 62 euros Y le voy a decir otra cosa, págueme el... Sí, es un ladrón, te voy a pagar una mierda, ladrón ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Qué es lo que me ha dicho? Buenos días, me pone, por favor, con la persona... Señor, don Antonio... No, no, no... Sí, 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 no, no, no... ¿No está, que no está? No, sí, está por ahí porque acabo de hablar con el móvil, soy de la financiera y me ha colgado el teléfono ¿Cómo que no está? ¿Cómo que no me quiere entender? Sí, yo la entiendo y usted no se meta en esto porque usted es una secretaria que está trabajando en su trabajo Y por una tontería de una financiera que soy yo, el propietario de la financiera, que este señor me ha pedido un préstamo y le estoy localizado y me ha colgado el teléfono como un cobarde Usted como secretaria y como compañera de este señor tiene que saber que no me paga Y cuando a mí no me pagan me empieza a entrar un fondo de música Como el padrino, que no se puede usted ni imaginar Así que le digo, por favor, que páseme directamente desde... Que no está esa persona Desde su operadora me puede usted pasar al móvil de él Que no está esa persona, yo cuando venga le puedo decir que ha llamado y ha preguntado por él Pero yo no tengo, no puedo pasar desde mi teléfono a él que está en carretera Bueno, yo voy a ir a la oficina de usted, me va a pagar el dinero de que me debe este señor y luego que se lo pague a usted Yo no le voy a pagar nada Sí Señor don Antonio Sí, ya, lo bueno Sí, ya, ¿no? Antonio, que te estamos gastando una broma desde el programa 3BT de Cadena Dial Y que soy Isidro Montalvo y que tu mujer se ha empeñado que te tenemos que dar caña Que es lo de la financiera, que te diga una cosa, que ya está pagado Ya lo sé Qué c*** Qué c*** Que me has dicho tú, chica, que te quiere un montón, ¿eh? Sí Bueno, pues... Y pues ya lo vas cuando llegue Nada, nada, la tienes que invitar mínimo, 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 invitarle un vermucito Sí, los 60 euros esos Los 60 euros esos para un poquito de carne buena que hay por ahí por Toledo, ¿eh? Venga, vale Venga, un abrazo muy grande Hasta luego Hasta luego Chao, 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 chao ¡Venga, la financiera! En Cadena Dial Con Javier Cárdenas Cada mañana En Cadena Dial Sí Buenos días El señor Don Daniel Sí, sí Muy buenos días Le llamo de la Dirección General de Tráfico Y tengo aquí una reclamación de un pliego de descargo que han hecho ustedes sobre un recurso Sobre unas denuncias que tiene usted en su vehículo Sí, sí Ahora, pues, dos semanas Una semana pasada Una semana, correcto Lo tenemos aquí figurado Vamos a ver Como sargento de la Dirección General de Tráfico Soy el responsable y encargado del Departamento de Recursos Las denuncias han sido localizadas en un polígono industrial de Barcelona Donde tiene usted dos multas seguidas con tres minutos de diferencia Bien, usted me exige lo que es fotografía, por supuesto, de esta denuncia Sí, sí, sí El kilometraje de la situación del punto Y luego, por supuesto, que cómo se pueden poner dos multas en tan solo tres minutos No, a mí lo que no sabía yo es que en tres kilómetros de distancia pudieran multar dos veces Pero no, ¿no? No, no, por supuesto que no Y se ha puesto usted dos multas Pero le podíamos perfectamente haber lanzado cinco o seis multas más Entonces, yo lo que quisiera, señor Daniel Es por qué ustedes se atreven a mandar recursos de este tipo Dándome órdenes, en este caso, digamos, de exigencias en el recurso De por qué, es decir, que yo le mande a usted una foto, me está usted diciendo Sí, sí, sí Yo, de todas maneras, le quisiera decir una cosa Cuando se manda un pliego de descargo Hay que ser menos prepotente Es que yo no lo he hecho, lo ha hecho un compañero mío Le dice usted al compañero que ha hecho este recurso Que no se le vuelva a ocurrir mandar un recurso a la Dirección General de Tráfico así Vale, vale Eso por una parte Y por otra parte, mire usted, soy sargento Y estoy encargado de la Brigada Especial Y estas cosas me ponen muy nervioso Entonces, cuando se ponen denuncias, se ponen denuncias Se pagan y a callar Se lo digo porque estamos ya muy hartos de tener que estar mandando cartitas Contestándoles, diciéndoles de qué hay que abonar las denuncias Usted iba a 110 kilómetros por hora Cuando usted tendría que ir a 80 No, correcto Y se acabó Entonces, yo no sé cuál es la versión que le tenemos que dar a ustedes Cuando saben perfectamente que ustedes están cometiendo un delito de velocidad Y encima, ¿se atreven ustedes a mandar un escrito? Reflexione usted, señor David, de lo que le estoy diciendo Yo creo que ni lo he leído No he leído ni el escrito Yo creo que estamos ya empezando a confundir un poquito los términos Somos delito porque hemos puesto el pie del acelerador Y sabemos perfectamente que nos hemos pasado de la velocidad que está indicada ¿O es que nosotros estamos haciendo el tonto? Ya, eh No, no, ya no, no Mi sargento, perdóneme ¿Eh? Mi sargento Sí, sí No, es que habla usted con un sargento de la Guardia Civil Se lo pido por favor que me hable usted como sargento Pues de acuerdo, ya no habrá ningún recurso más De acuerdo, es decir ¿Ha entendido usted el mensaje que le estoy dando? Sí, 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 lo he entendido Vale Y le vuelvo a repetir Un momentito, a ver Un momentito José, coger un coche patrulla que también ha saltado el radar con el camión 7769 Sí, mandar helicóptero y pararlo con la patrulla Sí, con las dos que hay Está Genaro y José Perdone Sí Sí, es que tenemos una mañana hoy a tope Tenemos una mañana a tope Porque fíjese Solamente desde las 7 de la mañana de hoy En el punto de ustedes de las 7 de la mañana Han caído ya más de 170 Es decir, estamos hablando de que están ustedes en una situación un poco anarquista y de libertinaje Bueno, pues disculpe y ya lo vuelvo a repetir No, no, le pido por favor que me pida disculpa pero mi sargento Sí, disculpe mi sargento De acuerdo, yo de tal manera vuelvo a repetirle que le mandaremos el recurso que ha escrito No sé qué amistad es la que tiene usted Pero dígale usted de mi parte del sargento Albertos Sí Que no se le ocurra volver a mandar un recurso así Porque entonces es cuando ya voy a tener que tirar de lo que son otras cosas Vale, pues disculpe No, no, vale, no Sí, mi sargento disculpe Eso sí, mi sargento Me gusta que me diga usted mi sargento De acuerdo, mi sargento De acuerdo, yo le voy a pasar de tal manera un momentito con el departamento de recursos Para que le den el número de expediente Vale Que estamos un poquito con la carraja todavía Le paso Daniel Sí, es una broma Daniel, ¿cómo estás? Soy Isidro Montalvo del programa Bien, bien Que me ha dicho tu mujer que vas muy de vaquilla Yo, sí Vas un poquito de vaquilla que tiras de freno y mano en las curvas y todo, vamos ya Sí, encima iba ella seguro conduciendo, ¿sabes? Ah, encima iba ella Seguro Pero qué cara que tiene y te coloca a ti el muerto, ¿no? Vaya, vaya Un besate muy grande a los dos Venga, igualmente ¡Vamos a ver esa multa! Atrévete con Javier Cárdenas ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.